Pasa el tiempo y no te veo, dime dónde estás, dime dónde estás Que extraño el bellacao, las noches de perreo, dime dónde estás, dime dónde estás Que ando mirando la foto de cuando chingamos, bonitos recuerdos de cuando nos escapamos Nos comimos en el carro, al cuarto, ni llegamos, eh, desde que te desnudaste A mi mente te mudaste, estoy puesto pa' repetir, lo de tú y yo en el balcán Del hotel con un bled, no te encuentro en ninguna aplicación Dime si fue que volviste con aquel cabrón, porque a mí no me molesta ser tu chillo Tú no eres monja, ni yo monaguillo, me tienes loco, ese culo estoy en pillo Si se abre un onlyfren, la baby se hace millo Y ella es loca, aunque le haga cosas con mi boca, hace tiempo no la veo y ya toca Me tienes mirando la foto de cuando chingamos Bonitos recuerdos de cuando nos escapamos Nos comimos en el carro, al cuarto, ni llegamos, eh, desde que te desnudaste A mi mente te mudaste No te encuentro en normal, no le has caído No te encuentro en la foto, no te encuentro en el carro, al cuarto, ni llegamos, eh, desde que te desnudaste O수, a mi mente, se sientebilo, por tu cabrón, te encuentro en cualquier cuadradwealle Gracias por ver el video.